Auspicia Babolat, alentando al equipo argentino y trayéndote las últimas novedades de los Juegos de Londres. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Ocho y medio. ¿Y cuánto tenía que durar? No, más, vamos, vamos, hay que sacar, hay que sacar. Auspicia Babolat, alentando al equipo argentino y trayéndote las últimas novedades de los Juegos de Londres. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Rápido, porra. Y no se entiende, viste, no me sale. Auspicia Babolat, alentando al equipo argentino y trayéndote las últimas novedades de los Juegos de Londres. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Auspicia Babolat, alentando al equipo argentino y trayéndote las últimas novedades de los Juegos de Londres. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. ¡Vamos! El cierre, voy a decir, listo. Para que lo lea. Auspicio Babolat, líder en tecnología e innovación en deporte. En deporte no, en tenis. E innovación. Vamos a tener un problema ahí. Auspicio Babolat, líder en tecnología e innovación en tenis. Entra en www.babolat.com.ar y conoce toda la línea de productos. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Dale, me di porque esta es más larga, tiene que durar 15 segundos y si hay, no la veo. Auspicio Babolat, líder en tecnología e innovación en tenis. Entra en www.babolat.com.ar y conoce toda la línea de productos. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel. Babolat, el tenis corre. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Auspicio Babolat, líder en tecnología e innovación en tenis. Entra en www.babolat.com.ar y conoce toda la línea de productos. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel. Babolat, el tenis corre por nuestras venas. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel. Babolat, siempre junto al tenis de alto nivel.